Te adoraré desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma O quizás este Ya no sufras más, solo mira el cielo Recibe el consuelo, recibe la paz Ya no sufras más, solo mira O tal vez este No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo O este otro Bueno, no importa cuál Remanente Cristiano tiene todo un repertorio musical para cada gusto Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos como Remanente Cristiano Y escúchanos desde tu celular en Tunic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!